Conviértete en su obsesión más profunda al hacer esta grandiosa oración. Bienvenido a tu canal, Hechizos Blancos de Amor. Dale like, suscríbete e iniciamos al instante. Dirás el nombre de tu ser amado. Realizo esta oración para que tú comprendas que conmigo lograrás sentir un amor profundo y eterno. Hoy me convertiré en tu obsesión más profunda, y al hacer esta grandiosa oración lograré que tú te encuentres completamente atado y amarrado a mis sentimientos. Hoy te invoco fuertemente para que entiendas que ahora mismo comenzarás a pensar fuertemente en mí y no lograrás sacarme de tu mente. Seré la persona que siempre robe tus pensamientos y tus sueños, que siempre aparezca en lo más profundo de tu corazón gritando fuertemente que tú me necesitas a mí. Hoy te convertirás en el amor de mi vida y yo seré tu más grande obsesión. Por eso hoy mismo realizo esta oración, para que no perdamos más tiempo, para que este deseo se vuelva una realidad en el menor tiempo posible. Encomiendo a San Agustín hoy mi petición para que pueda haber cambios en mi vida. Mi ser amado llegará a mí completamente enamorado y obsesionado conmigo, y me verá como su más potente obsesión y como su deseo absoluto. Querrá estar conmigo en todo momento y a cada instante. Deseará permanecer junto a mí siempre y en todo momento, porque verdaderamente me necesita, porque le doy calma a su corazón y bienestar a su vida. Hoy mismo mi ser amado pedirá que yo me quede a su lado, porque soy la persona que siempre ha deseado tener, porque soy esa persona que hoy despierta en él los sentimientos más bellos y profundos. A partir de este momento alejará a todas aquellas personas que se han acercado a su vida y han logrado conquistar su corazón. A partir de este momento cerrará sus oídos a los malos comentarios que digan las otras personas y que pretendan destruir nuestra relación. Pues en este momento mi ser amado me comenzará a pensar, a soñar y desear, a siempre estar conmigo. Sus pensamientos estarán siempre rodeados de mí, y yo seré lo más deseoso de su corazón. Yo seré esa persona que siempre despertará en él las alegrías más profundas y sinceras. Por eso, ahora mismo sentirá como su corazón crece y se fortalece. Ahora mismo sentirá como la abundancia del amor llega y se adueña de su corazón, grabando en su mente mi nombre y haciendo que esta persona se obsesione fuerte conmigo. Me necesite, me busque, me llame y siempre desee saber dónde me encuentro, dándome así su más grande amor, su más grande respeto y fidelidad, logrando que nuestra relación prevalezca y se fortalezca al pasar los días. Yo quiero ser esa persona que mi ser amado tanto desea y ame. Hoy mismo decreto y afirmo que seré la persona de la cual mi ser amado se encuentra completamente enamorado. Soy la persona que mi ser amado desea. Por eso, hoy te pido, poderoso San Agustín, que seas tú quien intervenga en nuestro amor y ayudes a que este sentimiento siempre se encuentre completamente fortalecido y sea amplio y fructífero. Ayúdanos siempre a tener ese amor y ese deseo absoluto de poder conservar nuestra relación y que este supere todas las afectaciones que se presenten en el diario vivir. Hoy te pido, San Agustín, que me ayudes a convertirme en la obsesión más profunda de mi ser amado. Que ahora mismo me piense, que en este mismo instante me necesite, que llore ante mi ausencia y que grite mi nombre todos los días, necesitándome, pensándome, deseándome y obsesionado por llamarme. Que tenga miedo cuando vea que me alejo de su vida. Que cambie y que se vuelva una mejor persona, dándome así lo mejor que tiene en su corazón. Logrando que yo me enamore de su ser, logrando que ahora mismo seamos esa pareja que todos envidien. Hoy quiero que nuestro vínculo se fortalezca y que cada día sea más efectivo, fuerte y bendito. Y con tu gran ayuda, poderoso San Agustín, sé que lograré conseguir ese deseo que tanto anhelo y por el cual siempre he trabajado. Estaremos bajo tu misericordia y nos guiaremos siempre por donde tú indiques. Por eso hoy te pido que estés junto a mí, que no me abandones y me conviertas en la obsesión de mi ser amado. Para que así sienta esa necesidad de siempre saber de mí, de siempre llamarme y que su amor se intensifique en todo momento y a cada instante. Que me tenga en su mente y que no me pueda sacar de allí. Logrando así adueñarme de su corazón y de sus sentimientos más profundos. Hoy te encomiendo esta oración, San Agustín, porque sé que es poderosa y potente. Y por eso la realizo con fe y la hago con fuerza. Para así lograr atraer a mi ser amado y convertirme en su mayor obsesión. Hago esta grandiosa oración y te la agradezco a ti, San Agustín, porque tú la has puesto en mi camino. Para que yo logre conseguir mi deseo más profundo. Y en muestra de mi fe haré esta poderosa oración durante nueve días consecutivos. Y hazla junto a esta grandiosa oración. Para que la persona que deseas no sea nunca de nadie más que de ti.